En Nueva York, capital universitaria de Estados Unidos y ciudad que actualmente es el epicentro mundial del coronavirus, los estudiantes no dejan de ver la crisis por la pandemia con preocupación. Sin embargo, pese a que la enfermedad trastocó sus planes, que incluyen graduaciones, viajes o búsqueda de empleo, estos jóvenes no abandonan el optimismo y tratan de sacarle provecho a la situación. Otros estudiantes con hijos a bordo siguen estudiando a través de clases virtuales. Ellos asumen el reto de tratar de llevar de la mano la responsabilidad académica y la vida de padres. Si bien los adultos mayores han sido los más golpeados por el coronavirus, algunos estudiantes que dependen económicamente de sí mismos también han padecido los estragos de la enfermedad. Pero aunque la situación es complicada, los jóvenes coinciden en que el país ha salido de peores circunstancias. Mientras tanto, hacen su mejor esfuerzo para continuar la vida académica en medio de la pandemia.